miren ustedes no creo que acabe esto acá no se les hace agüita hola mis amigos como están hoy en las aventuras de John nos encontramos en el corazón de Lima en el centro centro en Jirón Huancabelica cuadra 7 hoy hemos venido a visitar el famoso restaurante Chifa Tongua así que mis amigos miren ustedes al frente 752 el famoso Chifa que abre a partir de la 1 y 30 de la tarde así que acompáñenme en esta aventura gastronómica del John el Glotón vamos y descubriendo para brotar las aventuras de John y bien mis amigos ya me encuentro dentro del restaurante Tongua acá en el Perón Huancabelica cuadra 7 para disfrutar y degustar de este rico y tradicional Chifa así que mis amigos acompáñenme en esta aventura culinaria de John el Glotón ya tenemos la carta del Chifa Tongua y hemos preguntado la especialidad de este restaurante de este Chifa es el Tallarín Crozos que el precio es precio personal 25 soles y el Chifa especial que viene en todas las carnes 16.50 así que me he pedido eso porque estoy acompañado en esta ocasión de mi hijo así que vamos a consumir y vamos a probar que tal sale de hecho que por lo que he visto las porciones son grandes así que vamos a a pedir para llevar ¿no? así que vamos a pedir para llevar bueno tienes todo ah una cosita que me estaba olvidando y bien claro dice acá en la carta no sé si lo logran ver a ver ahí dice solo efectivo así que no hay yape no hay tarjeta no hay plink solo efectivo cash un Chifa con tradición si se dan cuenta miren ustedes miren ustedes la puertita con su cortina es una habitación una habitación cerrada ¿no? tradicional así que un poquito de privacidad ahí en el ambiente y consumes y comes tranquilo ¿no? esto es amigo tallarín pollo en trozo tallarín pollo en trozo miren ustedes uy 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 no creo que acabe esto bien mis amigos miren lo que me ha llegado wow un tremendo plato de tallarín pollo en trozo miren ustedes amigos más o menos lo que les comento lo que les comentaba es que en este Chifa no existe o no hay el famoso aeropuerto así que si vienes con la idea de comer tu famoso aeropuerto te vas allá al Callao y en el aeropuerto ahí consigo me voy acá no veo que haya el famoso aeropuerto el Chifa va con esta cola algún día espero pronto nos auspicie y también pedí el Chaufa especial miren ustedes es un plato normal un bol normal un bol y lo que he visto acá es que es un plato para compartir así es el Chifa en realidad es para compartir así que estos dos platos van al centro de la mesa y nos han traído nuestros platitos nuestros cubiertos y a servirnos así que vamos a disfrutar un poco a primera vista son unos fideos si no me equivoco fideos caseros agradable son fideos caseros y si todos los Chifas tuvieran esto tallarín en trozo sería espectacular está bueno está muy 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 bueno lo que sí les voy a decir es que el pollo está muy bueno primero es frito y de ahí mezclado con la salsa que absorbe todo y el fideo no es el fideo típico que te sirve es un fideo casero por lo que veo miren es un fideo fideo grueso es un plato para compartir no lo voy a acabar es enorme el plato en cuanto a sazón yo soy chifero en cuanto a sazón pues está muy bueno muy bueno bien mis amigos les cuento les cuento que el tallarín en trozos es el plato estrella de este restaurante casi me ha dicho hermoso me encantó me gustó ahora wow no es el el mejor plato que yo haya probado pero está bueno muy bueno me encantó sobre todo lo que me encanta es que es un sitio familiar un domingo familiar vienes acá con tu familia tu esposa tus hijos te metes a una de estas habitaciones tu cuartito cierra la cortina listo nadie está mirando tú puedes comer de lo más tranquilo y plácido acá así que esa parte me ha gustado mucho porque hay privacidad la atención con el mozo rapidísimo vino te atendió y sobre todo pedí que no se demoró cinco minutos dos creo que como que ya lo tenía listo creo está caliente y estaba caliente está caliente la comida fresca así que muy muy recomendado otra cosa si vienes con tu carro al frente hay un estacionamiento vale cuatro soles la hora muy seguro y si no lo dejas acá afuera no más pero no es tan seguro Quirón, Guancabelita tú sabes que todo es línea maría y se lleva la grúa así que tienes dos cocheras uno al frente y uno a la cuadra ocho o nueve creo que está la otra cochera pero la de acá al frente es espectacular así que me dejo el tanto furulú y vamos a probar el chaufa a ver vamos con el chaufa vamos a ver me acuerdo que en casa siempre se dice para que un chaufa salga espectacular el arroz tiene que ser del día anterior pero estamos en un restaurante no tiene que haber eso así que el arroz se siente perdón no puedo comer con el ceñador disculpen ustedes va la cuchara el arroz está bien frito un truquito cuando tengan este tipo de platitos el juguito y va a pagar claro así tiene que ser miren ustedes a ver miren miren acá no se les hace agüita a ver uff ¿sabes que se siente en este arroz? se hace como se le digo les repito yo soy chifero al 100% pero hace tiempo que no sentía que es eso el arroz frito en harta candela hace tiempo no me sentía tipo con colón sale esto buenazo bien mis amigos ¿qué les puedo decir? el chifa estaba muy bueno muy rico la comida le voy a poner un 8 de 10 muy bueno muy bueno muy contento me voy ¿dónde estaba Chusky? mira lo que te perdiste Chusky estaba muy rico esto pero bien así que a pagar como en todo sitio vamos a pagar la cuenta saldada propinón por el servicio del señor y nos vamos y bien mis amigos terminamos uff repletos llenos así que mis amigos como cada domingo 10 de la mañana las aventuras de John esta vez una aventura gastronómica me encuentro solo he disfrutado de este chifa Tongua cuadra 7 de Huancabelica ya sabes gracias las aventuras de John no te van a faltar he disfrutado no te van a faltar 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 en la próxima no te van a faltar